Un inmueble de 5 plantas y 2.800 metros cuadrados ubicado en el punto más noble de la calle más comercial de Vigo, la calle del Príncipe, demasiado espacio para un círculo mercantil que no atraviesa precisamente por su mejor momento. Una caída de socios que se viene produciendo durante los últimos años, durante los últimos 15 años una caída de socios, unas cuentas que van teniendo tensión aunque no es una cosa desesperada y luego nosotros porque también consideramos que el edificio que tenemos hoy en día es un edificio que nos sobra, que está infrautilizado y que probablemente fuera mucho más adecuado tener una sede de un tamaño más adecuado, más para lo que necesitamos hoy en día y potenciar la ciudad deportiva que también hacen falta inversiones. Su venta podría generar unas importantes plusvalías con las que afrontar con mayores garantías el futuro inmediato, aunque la directiva insiste en que la decisión última le corresponderá al socio. No es más que una posibilidad y no es más que algo que decidieran los socios en Asamblea General Extraordinaria. Eso sí, por el momento en el teléfono no ha sonado ninguna oferta como para pensárselo. Ofertas han llegado en firme ninguna, ninguna digamos que valoremos que pueda ser interesante. Sí han llegado ofertas pero que las desechamos porque consideramos que no eran ni planteables a la Asamblea de Socios. En todo caso, algunos socios han mostrado su malestar por haberse enterado de la posible venta o alquiler de su sede a través de los medios de comunicación. Gracias por ver el video.